Bueno gente, bienvenido a un video más acá a mostrarles algunas cositas que salieron unos muñequitos que me regaló mi señora un Snoopy peluche de una gallina este muñequito y este es es espectacular este ladito que es un burbujero así que todo esto se va a la colección del mini museo así que bueno muchas gracias a todos los suscriptores a todos los que apoyan el canal y a los que no están suscríbanse, denle like un Ansen así que bueno un saludo a todos y nos vemos en un próximo video